¿Qué es el Departamento de Santa Rosa? Para demostrarle a este gobierno corrupto que tenemos en la provincia de Catamarca, una vez más, que Ramón El Pidio Guaraz habla, dice las verdades, y al que no le gustan las verdades, yo me quedo a acompañar a corruptos, a funcionarios que hoy están saqueando la provincia, están robando. Hoy en la provincia de Catamarca tenemos cajeros, tenemos fatureros, y tenemos a un superministro que se llama Ángel Mercado, que es quien está vaciando la provincia de Catamarca. Entonces yo no acompaño a la corrupción. Y hemos trabajado muchísimo para sacar del medio a un gobierno corrupto que se llamaba Frente Cívico y Social, entonces no puedo permitir que mis mismos compañeros y compañeras estén pasando y padeciendo todo lo que estamos padeciendo los catamarcas. ¿En qué se fundamentan estos dichos? El fundamento es lo que siempre dije y vine hablando. Antes de que la señora gobernadora asumiera el gobierno de la provincia, el señor Nacho Mercado fue a presentarme y a presentarse como faturero, como organizador de empresas, junto a un gran amigo que es Nico Berón, al amigo Roberto Duzo, y yo he hablado con la compañera y amiga gobernadora y en ningún momento ha aceptado lo que yo le dije. Hoy están pasando muchas cosas horribles en la provincia de Catamarca, y en estos días que se vienen, la provincia de Catamarca se va a enterar de muchas cosas, muchísimas cosas feas. Entonces, somos conscientes que este gobierno no va a más, y que este gobierno va a llegar al 2015 y entregará a un nuevo gobierno peronista que lo vamos a conformar entre muchos compañeros, compañeras y muchos otros dirigentes que son de otros sectores. Luis Bayonó está muy alejado del pensamiento kirchnerista. Seguro que sí, porque nosotros, yo fui uno de los mejores kirchneristas y de los más luchadores y defensores del gobierno de Néstor, de Cristina y de Lucía, fui uno de los que más ha defendido al proyecto nacional y provincial, y hoy puedo decirle con todas las seguridades que también en el país no vamos a tener más gobiernos kirchneristas, porque sabemos y somos conscientes que Cristina no puede ser reelectra, y si no es Cristina, no es nadie. Entonces, hoy vamos a luchar que en el país, después del 2015, siga gobernando el peronismo, pero a través de gente nueva, con nuevas ideas, y con ganas de sacar al país, entre todos, el conjunto de los peronistas y no peronistas que están de acuerdo con el compañero más. Ahora, ¿su malestar es porque no le permitieron echar candidato a Intendente por los Santos? Mi malestar es porque la señora Lucía Corpazzi, antes de que ella asumió, yo le vine diciendo lo que estaba pasando con Nacho Mercado, con Ángel Mercado y con otros compañeros. No aceptaron, no creyeron. Cuando asumimos el gobierno, siguieron haciendo estas cosas. No aceptaron, y yo le seguí diciendo. Porque yo siempre dije, yo digo las cosas, y si hoy le tengo que decir, a quien se me ponga adelante lo tengo que decir, y se lo voy a decir. Entonces, yo seguí diciendo las cosas, las verdades, seguí diciendo qué es lo que estaba pasando en la provincia de Catamarca, y no me escucharon. Y es más, no reconocieron la militancia y el trabajo que yo he llevado adelante, y he defendido a este gobierno, y yo fui el primer dirigente político que fue elegido como Frente para la Victoria en la provincia de Catamarca. No reconocieron ni siquiera eso. Así que no es porque no me dieron una candidatura. Esto va por mucho más. ¿Sabe qué les dije yo cuando me cerraron las puertas del gobierno hace dos semanas atrás? Cuando me dicen, el Pidiguaraz, si vos querés tener obra, si vos querés tener polideportivo, si vos querés tener barrio, alineate como corresponde, y vení, sumate como corresponde. Yo le dije, yo prefiero tener a mi pueblo conforme con lo que yo hago, con lo poco que yo hago, pero no dejarme presionar por una obra a cambio de candidaturas. ¿Qué papel juega la gobernadora aquí? Porque usted habla de alto mercado. ¡Aquí, Dios mío! ¡Aquí, Dios mío! La gobernadora, la gobernadora hoy es gobernada, y es gobernada por su marido. Esa es la realidad. Es gobernada y presionada por su marido, y hoy, gracias a eso, a eso, la provincia de Catamarca está sufriendo lo que está sufriendo. Desocupación, desempleo, mala educación, los mayores problemas sociales que hoy tenemos en la provincia de Catamarca, salud, lo peor que tenemos es salud, no hemos cambiado. Nosotros, los catamarqueños, hemos votado para cambiar, y no hemos demostrado ni lo más mínimo de un cambio en la provincia de Catamarca. Esa es la realidad, y hoy sabemos que eso está pasando. ¿Las bases están defraudadas con este gobierno? No tan solo las bases. Está defraudado todo el pueblo de Catamarca. No es tan solo la base, no es tan solo el militante que camina o que anda en bicicleta, no tan solo ese militante. Está defraudado también el empresario, está defraudado el profesional, están defraudados todos. Todos estamos defraudados. Entonces, no es tan solo esto. Lamentablemente, Lucía Corpaz se ha demostrado ser una persona incapaz. Y no nos merecemos en la provincia de Catamarca personas incapaces. Ahora, usted va a ir con Luis Barro Nuevo, como colector de Luis Barro Nuevo, porque ahí en Los Altos va Zapelo de Beira acompañando también a Banco. Nosotros vamos a ir y vamos a hacer una elección y vamos a ganar la elección. Bueno, ya explicó el juez Cerda que eso no se puede hacer, ni como colectora, ni usted tampoco, porque no tendría, el domicilio ahí en Los Altos. Yo tengo, no tengo el domicilio, pero tengo la residencia. Lo más... Hace dos años, digamos. Lo más importante y el requisito fundamental para ser candidato es la residencia. ¿Dos años? La residencia. Tengo hace cuatro años. O sea que usted va a ser candidato a Los Altos. Yo voy a ser candidato a intendente a Los Altos. Y el 27 de octubre vamos a estar festejando todo junto, poniendo un municipio al servicio de toda la población de Los Altos. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Esto es...